Ha vestido de múltiples colores su casa, con cuadros vistosos y poco comunes. Doña Vilmita es una artista que enorgullece a los hilopanecos, pues su arte ha trascendido por generaciones. Su técnica es diferente a los demás, pues aprendió de maestros españoles. Me ha encantado dibujar desde pequeña, pero me empecé a meterme más en el arte como a la edad de 25 años. El acrílico, el óleo y los pinceles son sus herramientas para hacer brotar coloridos caballitos de mar, cuadros hindúes, aves, caras pintadas y hasta un gato. Este último se mezcla con diferentes figuras. Me transporto, me meto adentro de la pintura, me obsesiono hasta el final, hasta terminar. Esta dama también explota su talento en piedras, las pinta y transforma en perritos o venados. Uno tiene que pintar en lo que sea, donde sea. Doña Vilma es una mujer muy talentosa, también hace bonitas esculturas solo usando cartón. Esta gallinita parece de barro, pero en realidad solo es papel reciclado y mucho cartón. Los que sí son de barro son estas piezas, un pie y el puño de una mano. Ella trabaja cualquier material que se le ponga enfrente y es que su creatividad no tiene límites. Kenny Monzón, código 21.